15 de octubre, Día Internacional de la Mujer de la Zona Rural. El objetivo principal de celebrar el Día Internacional de la Mujer Rural es de visibilizar la importancia que merece la aportación económica, social y cultural que desarrollan las mujeres en áreas rurales de todo el mundo y su decisiva contribución a la seguridad alimentaria. El Día Internacional de la Mujer Rural, precisamente se eligió como fecha conmemorativa el 15 de octubre porque un día antes se celebra el Día Mundial de la Alimentación y en la Procuración de la Alimentación han tenido mucho que decir las mujeres rurales históricamente. Conmemorando el Día Internacional de la Mujer Rural, tratamos de incorporar sus aportes para un Perú inclusivo e intercultural que visibiliza el aporte económico de todos los miembros de la nación y no sólo de aquellos que tienen un rol formal, ya que la mayoría de mujeres en zona rural hacen parte de una mano de obra importante que más seguido se encuentra en el sector económico informal. Las mujeres de las zonas rurales merecen un reconocimiento por sus acciones, ya que en las cultiva la tierra, crían animales mayores y menores, transforman los alimentos que producen, los llevan al mercado, reciben a los visitantes en sus casas, comparten sus costumbres, venden su fuerza de trabajo, curan con plantas medicinales, conservan la biodiversidad y poseen conocimientos y saberes ancestrales. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de muchas instituciones y de ellas mismas, aún no reciben el reconocimiento y valor que les corresponde. Por lo contrario, realizan sus actividades en un espacio territorial que todavía les es adverso, donde la inclusión social, étnica y de género son los componentes principales en el que la pobreza no ha podido ser revertida. En las regiones andinas y amazónicas rurales no se ha superado el abandono histórico en cuanto a políticas de Estado y la peruana sigue siendo una sociedad etnocéntrica y no intercultural como pretendemos. En un esfuerzo de crear el cambio localmente, finalmente, conmemoraremos el Día de la Mujer Rural para comenzar con visibilizar la importancia del rol de las mujeres rurales, indicarles a ellas mismas la importancia de su rol y así empoderarlas a ser las emprendedoras que ya son, pero inscribiéndose en una económica más formal que respete sus derechos. ¡Gracias!